Se volvió millonario, cuánto ganó el Pitbull Cruz por pelear contra Jervonta Davis, pues por esto rechazó a Shakur Stevenson, imperdible. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV, bienvenidos a un nuevo podcast. Con los ecos a todo lo que da de la pelea entre el estadounidense Jervonta Davis contra el mexicano Isaac el Pitbull Cruz, se acaban de dar a conocer las bolsas económicas que ganaron ambos peleadores. Y con esto se desató la locura, pues estamos hablando de cantidades de 6 ceros, es decir millones de dólares. Así es, pues el Pitbull Cruz se lleva una derrota a manos de Jervonta, pero se gana el reconocimiento de todos los fanáticos del boxeo. Pero por si eso fuera poco, también se lleva la mejor bolsa de toda su vida y carrera. Donde ojo, me atrevo a decir que esta bolsa es muchísimo más que todo lo que ha ganado el Pitbull en su carrera como boxeador. Y esto es una auténtica locura. ¿Quieres saber todo acerca de la cantidad de dinero que se llevaron ambos peleadores por pelear en el Staples Center en una auténtica guerra, Jervonta y el Pitbull Cruz? Si es así, no te despegues de este podcast. El día de hoy vamos a hablar de las bolsas y ganancias económicas que dejaron la pelea entre Jervonta Davis e Isaac el Pitbull Cruz. Pues esta gran guerra entre ambos púgiles no solo fue un éxito desde el punto de vista deportivo, pues también lo fue desde el punto de vista económico. Pues con un lleno total y una venta masiva de pay per view, más patrocinadores, publicidad y muchísimos más ingresos, esta pelea recaudó millones de dólares. Y por decir poco la verdad, pues es que todos ya sabemos que hoy en día el boxeo se ha convertido en uno de los deportes que más ganancias económicas dejan. Y ver chocar a dos estrellas es garantía de bolsas y ganancias millonarias, tanto para los peleadores que claro para los promotores. Pero en este video vamos a analizar las ganancias de los dos protagonistas de esta película llamada Davis contra Cruz. De cuánto es la bolsa y cuánto ganó en total cada uno por esta pelea. ¿Están listos? Aquí le van los números que les adelanto, son una locura. Bueno, pues Davis acordó una bolsa garantizada de un millón de dólares, eso más el 60% de todo lo generado en ventas en pay per view, o sea pago por evento. Y agreguenle a eso un bono bastante jugoso de 2 millones 300 mil dólares más, recaudando así una bolsa cercana a los 5 millones de dólares. A falta claro de conocer realmente cuánto dinero fue lo que recaudó el pay per view de esta pelea. ¿Cómo ven? Pues ver a Yerbonta Davis arriba de un ring, claro que es garantía de buenas bolsas. Ahora bien, pasemos a los números del mexicano, quien por primera vez estaba en una pelea de título mundial y en un escenario como este, y que por ende es la primera vez también que recolectaba una bolsa económica de estas dimisiones. Pues Isaac Cruz negoció y acordó una bolsa de 300 mil dólares garantizados, más el 40% en las ventas de pay per view, y un bono que alcanza los 600 mil dólares. Entonces, en una estimación más que aproximada, el Pitbull se va a casa con una bolsa nada mal de un millón de dólares y pasadito. ¿Qué opinen de estos números? Sin duda el mayor beneficiado económicamente hablando es Cruz. Y es que no importa que Yerbonta haya ganado más, hasta cinco veces más, porque generalmente estas son las bolsas a las que Yerbonta está acostumbrado a ganar. Pero en el caso de Cruz, es todo lo contrario, pues jamás en su vida había visto números así en su cuenta de banco. Y esta pelea fue la puerta que el mexicano estaba buscando, para no solo meterse oficialmente al boxeo de élite, sino que también meterse a las bolsas y ganancias millonarias. Pues el Pitbull tal vez sí pierde, pero también se gana el respeto de todos los fanáticos del boxeo, incluyendo el equipo de Yerbonta, que ya a eso no le puedes poner precio por su valor. Pero si le sumamos ahora el poco más de un millón de dólares que se lleva a la casa, vaya, que día tan productivo tuvo Isaac el Pitbull Cruz en la oficina. Con esto finalizo este video y como es costumbre, déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios sobre las ganancias millonarias que deja la cartelera Yerbonta Davis y Sad Cruz. Ganancias que son números de locura. Y aquí les pregunto, ¿qué harían ustedes con un millón de dólares? Ahora eso es un problema que Cruz tiene, a quien le acaba de cambiar sin duda su vida radicalmente y ojo, muy merecidamente porque es un gran peleador. Nos vemos en la próxima, adiós.